Gracias por ver el video 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 Y se lo pongo a ese video Y se lo pongo a ese video Y se lo pongo a ese video Y el objeto parece que estuviera metido en la escena Porque se mueve exactamente igual Lo que para composición por ejemplo Como de meterle un robot o algo a eso Pues es eh... Y lo que para comprobaron Porque yo creo que todo estaba en el botón Y me denné lo que No, y lo que no te cambiaron O sea, ¿Quién vas a hacer un botón? Wordpress, antes tenían Undo sentían But, y es super complicado Todo esta configuración Y tú estás Como, ¿Como plugin? O ya vendé Todo viene incluido O sea, no es que tú tienes que Agregarse o no No, ya todo viene incluido Esto está bien Trae para modelar, trae como el C-Drop, trae el compositor, trae el editor de video, trae el dador de juego, trae el camera tracker, todo viene dentro de un software y la descarga son como 80 y medio, o sea, súper pequeño a diferencia de lo que vemos. Entonces lo que digo es que si no se dedicaba a la animación era a la animación, lo utilizo, lo que digo, yo lo utilizo principalmente para lo que es diseño gráfico, para lo que es diseño gráfico, exacto, como. Y luego en este nada más se pone en el espacio sin plano y ya se va armando a la figura, como en el brazo de colorado. Exacto, este es el archivo, es un .jpg, o sea, si literalmente yo agarro acá, este es .jpg, o sea, si yo edito Photoshop, ya no le digo refresh, automáticamente me aparece del otro lado. Entonces es idéntico que, digamos, el proceso de trabajo de lo que es diseño gráfico es exactamente igual, simplemente no le digo, o sea, con una diferencia que, o sea, con cualquier cosa que yo cambie acá. O sea, yo la mano te devuelvo aquí a, a ver, a ver, esto sí tengo que hacerle como que, así, ¿todo es lo que te digo? Sí, como que no lo agarro en el tiempo real, pero lo que te digo, entonces, lo mismo, o sea, si el cliente dice, o sea, el cliente, digamos, no está opinando sobre eso, sino que el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Ya como que visualizándolo aquí en el real, como que el texto se ve muy chiquito, ah, entonces me voy acá, obvio, no hago esta locura, sino que, ya de cambio, si no lo estoy haciendo acá, si no lo estoy haciendo en Illustrator, Illustrator, le digo, guardar como JPEG, otra vez en Illustrator, como veintores no se los puedo poner como texturas, texturas en cualquier, bueno, al final considero sobre su verdad es que las texturas tienen que sean, máquinas, o sea, no, no, no son, veintores, ¿no? Y contando que tienen lentes, no sé si también te hago para hacer las torturas, o ya, porque ya no... Ah, no, bueno, digamos, acabo, acabo de dañar el texto. Aquí mismo esto de Brenda, por ejemplo, este es el image editor, entonces en teoría yo puedo utilizar varias de las herramientas de acá para modificar de pronto el objeto. Nunca pinto, sé que se puede, de uno, tengo un trato, nunca pinto acá, siempre hay una manera. Si hay una manera de editar, pero son brochas muy sencillas. Son brochas muy apenas, o sea, me salgo así súper avanzado, como un Photoshop, son muy básicos. ¿En este momento, por una, no se sigue dependiendo del... Sí, incluso, por ejemplo, o sea, esta locura, por ejemplo, dice yo acá de dañar esto, este objeto, lo que te digo, o sea, todo esto viene aquí como nodos, es un poco como, como puede ser, con Motion o otro tipo de software. O sea, esto viene acá, este es mi, mi pipeline para este material. Es un poco como los nuevos nodos de materiales de... Entonces, yo acá, por ejemplo, todo esto, pues le puedo meter otros nodos acá. Y literalmente, en estos nodos acá, yo le puedo meter filtros. Y literalmente, en estos nodos acá, yo le puedo meter los nodos acá, yo le puedo meter los nodos acá. Y... Mito saturación, me meto más saturación. Esto que estoy haciendo, esto que estoy haciendo ya acá, también lo puedo hacer en postproducción. Generalmente, en otro tipo de programas, o sea, saca un pago del render y va uno a... ...a otro programa como para retocar el render. Aquí literalmente, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera me estreso de... ...aqui ni siquiera me estreso de irme a Photoshop para revisar los colores. O sea, yo puedo ir haciendo los renders y aquí los voy... Los voy retocando y los voy hasta acá ya finales para no tener que Photoshop. Ahorita no lo estoy haciendo, pero yo puedo acceder a muchos más parámetros. O sea, por ejemplo, algo que no puedo hacer en Photoshop, puedo acceder a la profundidad. O sea, yo les puedo decir, ¿sabes qué? Hazme este cambio, pero basado en la profundidad. Es decir, que será más saturado acá, pero a medida que se va a hacer tracks, se va a estar perdiendo color, ¿no? Oye, un profundidad de campo de cámara fake, porque si lo saque en 3D, de que me lo hagan, si tuviera, de que a ti te tenga el foco y lo de atrás está desenfocado, pero se demora 10 veces para hacer render. Entonces, si yo quiero hacerlo así súper barato para no mostrar un producto, a corriente le digo, oye, es información que los diarios que estén aquí cerca, mínimo, y de 10, 70 metros para allá, borroso. Y me lo hacen un segundo. Sigo editando mis objetos y de pronto le pongo un florero atrás, y lo mismo, le digo render otra vez, sale render perfecto, y pum, con un filtro 2D, me aflita la profundidad de campo, es súper rápido, porque es un filtro 2D de Photoshop. Es súper rápido, no se demora tanto, no puedo render. Y no tengo que guardar, llevarlo para Photoshop, y ver cómo le hago para él, porque el futuro es plano, y él no sabe qué está adelante, qué está atrás. Aquí sí lo sé. Entonces, si le da cosas que Photoshop no puede hacer, es como usar la misma información 3D, para que cada uno se vea el filtro. Y ahora, aquí está, toca, una ventana se va a ir adquiriendo. ¿Cómo se dice? ¿Algo 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 se dice? Si. Cualquier letra ésta se puede convertir en cualquier otra? En cualquier letra, no sé, no, eso sólo un hijo. Por ejemplo, ahorita todas son ridículas. Este es un avión de imanes. Por ejemplo, aquí está lo que digo, double sheet para animación, está el graph editor para ya manejar parámetro por parámetro, como gráficos, está el múltiple editor, literalmente, está el non-linearity, es el que este video se hace, este literalmente, y yo pongo tracks de video por si fuera de miedo, o sea, que pongo un track de video, y arriba le pongo otra y le hago la sensación, ¿no? Y yo pongo un track de video, 2D, o sea, literalmente son 2D, o sea, cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo utilizar cosas que yo tengo que hacer en 3D, como transición, por ejemplo, yo puedo utilizar, por ejemplo, pongo un sistema de partículas, pido las partículas, yo le digo, bueno, utilízame eso como máscara entre un video y otro, salen las partículas, y sale otro video, puedo utilizar, puedo utilizar, puedo hacer también eso. ¿Ya tiene la programación directamente directa? ¿De qué? ¿Tiene la programación directa? ¿La qué? ¿La programación directa? Tiene la programación directa, o sea, literalmente, está el Python console, y lo que se hace, por ejemplo, para eso es, tiene un text editor, entonces, literalmente, aquí yo puedo poner como que, para eso fue que lo crearon, porque, hey, no se te olvide hacer el reset, ¿no? O sea, como para mandarse notas o anotar, me falta textura, ¿no? Para esto fue que se creó, o sea, de que me falta una textura, como para ir haciendo notas del archivo, o cosas así. ¿Sí? Todo ahí mismo. Todo ahí mismo. Pero, yo aquí puedo programar y le digo, córremelo. ¿Ok? O sea, yo aquí le puedo meter todo el Python y le digo, córremelo. De las cosas que la gente le está diciendo que le quiten en la interfaz es esto, que dice que la mayoría de la gente no lo usa. O sea, sobre cualquier botón, sobre cualquiera de los features que yo me pare, me dice, ¿cuál es el comando del app para usarlo? O sea, si yo quisiera llamar a un render acá, literalmente, le digo, oye, ¿cómo se hace un render? Aquí está. Python, en, pps, punto, pst, render, render, no, no, no. Y eso me arranca un render, como si me hubiera dado clic a eso. Entonces, si yo quiero modificar la metría, si yo quiero hacer algo, o una animación, por ejemplo, quiero controlar un puesto de una manera diferente, o que si lo toca, si se alargue, no sé, te saludo, controlar también por Python. Eso ya no es mi copy, pero si lo hace, y es muy fácil porque todos te lo muestran. Pero no tienen por qué. Tienen que estar buscando por las librerías, cosas así. Y, pues, render, jugadores. Que te digo, es gratis, de verdad que. O sea, contra eso no se puede pelear, ¿verdad? O sea, la parte es open source, ¿no? Es open source, además. Y, entonces, para ustedes, los expertos en C o lo que sea, háganle, háganle. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo llevo una clase de Blender en la preparatoria, ¿no? Y, según recuerdo, DreamWorks trabaja con Blender, sobre un sistema móvil. O sea, ellos, con su propia versión que ellos modifican y le meten sus librerías y demás. Entonces, quería preguntarte cómo se trabaja en Blender de manera colaborativa. Entonces, si se tiene que tener como que un servidor central que haga los Lenders, o se puede tener... Y se puede estar trabajando en el mismo archivo al mismo tiempo, con varias computadoras. No, 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 no. No, no. ¿Alguna vez hizo el proyecto de Blender? Sí. Sí. ¿Alguna vez uno de los programadores de Blender, con un grant, con un dinero que le dio a la Unión Europea, o sea, sí creo un editor de 3D distribuido que literalmente era totalmente online. Entonces, la gente, incluso, no existía el cliente, o sea, tú no vas a cargar, por ejemplo, te conectabas a una página y, o sea, conectabas a un servidor, ¿quién te daba la interfaz? Pero, como dije, si te desconectas y si cambias las industrias, conectas, oye, ella tiene un busón mago, y ese sí trabajaba totalmente igual en cada 10 personas trabajando en el mismo modelo en un tiempo. Pero no, ese es un problema muy complicado, para manejar todos esos puntos que intentaba esa persona trabajando Word, Google Docs, apenas funciona. Para estar manejando toda esa topografía de los puntos en el objeto, muchas personas, eso no es un problema fácil de manejar. Sobre todo, cómo era su intervención, con su persona. Y en el libro lo que se levantó alguien, que en ese lugar que se levantó, y eso no es un charro. No vamos. Que diseño en 3D. Que diseño en 3D. ¿Conoce el cine? Conozco cine. Conozco cine. Y como... Es bonito. Es bonito y... Bien user friendly. ¿Cuánto va la licencia? No sé. Si uno se dedica a 24 horas en 3D, tenemos una licencia de cinema. Pero si uno se dedica todo el día a imprentas, agendas, logros, identidades, y de pronto dices ¿Ves un demo de la papelería con la tarjeta así volando en espacios? En dos segundos se saca esto. En dos segundos. Así como hago yo algo de la... Como saco yo este ejemplo de... De colgarte, que es uno de los ejemplos que le doy a mis estudiantes. O sea, literalmente... Yo tengo otro acá. No. 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 y a este plano es nada más visualizarlos, aquí tengo todas las texturas es nada más agarrar esto hacerle un unwrap ahí ya me apareció esa cara aquí claramente nada más con el plano lo edito, le oprimo un que es como unwrap, como ábremelo en 2D y ya aparece la cara literalmente cuesta tendría que añadir que se lo tiene como material no, en cuanto me está 30 también uno de los materiales sabe que no es así entonces fui y me conseguí una persona y me dijo, no quiero así entonces se lo mostré en 3D como lo quería y me lo hizo porque todo le abría las puertas y le decía así es muy bien entonces ese es por ejemplo, saqué un proyecto así sacamos empaques con los estudiantes ilustraciones editoriales escenas muy pequeñas así como para mostrar es muy importante porque es más vivo que un diseño un diseño lo puedes dar un plan pero si tú haces ahorita que dice keyframe es este, haz un video o igual una escena fija puedes mostrar un ganchón de hecho yo hice un pequeño diseño fue mi primer parcial hice un submarino con lo de la cápsula con, hay una herramienta en Cinema 4D que se llama Magneto que nada más, las olas están muy fáciles lo ves y se ve muy padre y se ve sombra, se puede saber muchas cosas pero sí, el diseño en 3D yo digo que viene mucho y es, literalmente, lo que es fotografía de producto tú que dices una charla de foto foto de producto está muy nueva la única foto de producto que todavía queda poco es foto de comida y no esta foto y por ejemplo, ya cuando es animado así de que el ganchito y que le cae la crema o la mermelada así de fresa todo es 3D pero se ve como si fuera por ejemplo, no hay un solo comercial o aviso o foto o catálogo de autos ninguno son 100% aquí en todo el mundo son 100% todos los comerciales de televisión ya no saben todos son 3D los que se dan también los comerciales de Apple también me imagino todos los comerciales de Apple de que no hay pues eso es totalmente ya los productos no saben porque la calidad o sea, la cámara nunca te va a dar una calidad que no salga grano que salga tan limpio tan puro sobre todo para los que es HD no te va a dar es una gran interés si en A4D es en Adobe o es completamente no, es independiente es de Maxon es de Maxon es de Maxon este es de Adobe no este es como en italiano ah, perfecto incluso ellos tienen una yo lo puedo decir yo yo doné hace como 12, 13 años en la versión 1.7 para los adultos para liberarlo el software pertenecía como un estudio de comerciales y se acabó el estudio y se lo vendieron a alguien y digamos ellos utilizaron o sea, que ya era toda la parte como de producción y de edición de video y todo eso y estaban los programadores que hacían ese software porque no existían softwares y ellos hicieron como un kickstarter hace 15, 20 años y toda la gente del mundo donaron 100 mil dólares y le compraron el software ellos no cobraron el dinero ellos siempre me dijeron ok, si usted consigue 100 mil dólares no lo compra y nosotros les donamos el dinero a la fundación entonces es una fundación sin algo de lucro entonces obviamente te pueden meter como donaciones aceptan hasta bitcoin line transfer y bitcoin y todo es lo que más los sostiene ellos es esto es el store que tiene DVDs and training tiene libros como hacer juegos eso es eso más adaptado no master blender animación de caracteres modelaje ya bueno esta bien genera el master normalmente animación de caracteres este sitio tiene muchos tutoriales workshop grandes y cuesta mil dólares entonces entonces animación no es ni no ni ni pienso gastando el tiempo demasiado trabajo y luego para hacer esa escena fue bastante exacto en esto si de pronto me demora un poco más que es un poco como más lo de realidad pero para tratar de hacerlo más real y lo de gráfico tiene físicas humos la máquina de humo es nueva también es increíble no 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 yo soy diseñador no soy la empresa ya porque bueno yo también como para hacer los motos de las tarjetitas y todo eso ¿está la mujer sí entonces el problema es tanto para modelar lo que es lo que es lo que es lo que es fotografía es que es el nombre realismo fotogramismo modelaje de juegos que traen en China muy robusto de juegos Blenders hubo un concurso hace un tiempo y ya es muy ayer lo que fue de la catedral de modo de hacer el 3D de la catedral y unos amigos con los que los que me enseñaron a usar Blenders que lo hacían que le daban más rudo ganaron el 4D algo que me gusta por ejemplo Blenders de peor día sacando PSN entonces pesaba 60 MB ocuparse en un 3MAX te pesa 3 GB 3MAX tiene un chavo de librerías o sea ya tiene modelos para que tú documentas y aparte hace tiempo hace tiempo 3MAX nada más puedes editar a nivel de salista alistado junto a otro Blender siempre has podido editar a nivel de Vértice o sea de cada puntito es en consideración en Blender el único libro de esta imaginación en Vértice lo poco de tiempo ¿no? aprende sí no pero en el libro principal es bueno y grande sí supongo que hay tutoriales un tutorial así ¿no? sí hay un montón de tutoriales ya gracias ya y ya 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 Gracias.